buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy entero cuento en 5 minutos hoy encontrada en londres tenemos the boy 2 la maldición de brams film dirigido por william brent bell y protagonizada por katie holmes christopher convery owen yeoman y ralph eiderson con una duración de 86 minutos del género de terror fantástico y thriller fue estrenada en el 2020 yo he llegado yo te pillé a veces es divertido asustarse es malo solo es un muñeco es bastante agresivo lisa y sean son una pareja casada que vive en londres con su hijo ya todo eso cambia cuando una invasión de la casa se vuelve violenta cuando lisa es víctima de un robo violento en el apartamento de la familia londres dejando a lisa noqueada y con su hijo joven yad que es testigo de todo dejándolo en un traumatizado estado de silencio en los siguientes cinco meses cinco meses después todavía no está hablando al chaval le cuesta y la psicóloga tampoco es que ayude demasiado por lo que sean propone que se tomen un tiempo libre y se vayan a una casa de campo remota con la esperanza de un nuevo comienzo un comienzo muy lento sean el padre decide que la familia podría pasar un tiempo lejos de la ciudad por lo que les reserva una instancia en la casa de huéspedes de la mansión donde estaba el hombre que vivía en las paredes entiendo que el comportamiento de youtube puede llegar a ser preocupante os recomiendo buscar un lugar donde se sienta seguro creo que será bueno para él y para nosotros madre mía mirad eso debe de ser la casa principal vamos yo mientras exploran los terrenos encuentran la mansión ahora vacía a la que pertenece la casa de huéspedes en la que se hospedan mientras que ya descubre un viejo muñeco de porcelana enterrado grimoso roñoso en el bosque es sorprendido por un pastor alemán y no me refiero al hombre que no sé ni si es pastor ni si es alemán bueno el hombre le dice que pertenece a joseph quien afirma que es el jardinero del lugar de vuelta a la casa de los huéspedes ya se vincula instantáneamente con el muñeco que dice que se llama brams con lisa y shon con la esperanza de que pueda ayudar a su hijo a resolver sus problemas los padres tienen una visión de lo que va a suceder que se van a asombrar en cambio el muñeco comienza a influir en el comportamiento de ya con lisa a veces insegura de lo que ella piensa que está experimentando si es real o solo una de sus pesadillas pero a medida que la situación se vuelve cada vez más sobrenatural lisa intenta descubrir qué está sucediendo y cómo proteger a su hijo de caer demasiado bajo el hechizo del peligroso muñeco parece que ya lo habían roto y vuelto a unir quién es este apuesto joven brams cómo se te ocurrió el nombre lisa comienza a sospechar que hay algo raro en el muñeco son lo describe todo como los efectos secundarios del tromo de su esposa y yo el jardinero en su mayoría amable y amigable pero que nunca suelta su escopeta y esto me huele mal parece saber mucho más de lo que dice los padres pronto aprenden la malvada historia del muñeco con todos los asesinatos suicidios y los incidentes que suceden más inusuales y cuando más tarde ya le advierte a su madre que no haga enfadar a muñeco se podrán las cosas más difíciles para la familia sucede lo peor a medida que la película comienza su tercer acto se revelan algunas revelaciones que empañan el final de la película original y te hacen cuestionar lo que los cineastas estaban pensando los puntos fuertes de la película en mi opinión son las actuaciones de los tres protagonistas que claramente están dando todo a pesar de lo que están trabajando él me dice todo tipo de cosas estás bien me parece que es un poco extraño en un momento pensé que va a pasar algo al final o que va a seguir esto así porque me preguntaba que una hora en una película y sabiendo que quedan 25 minutos para terminar con algo que tenga sentido y la película por ejemplo la primera realmente me impactó porque no esperaba ese final y esperaba tener el mismo sentimiento sobre ésta o al menos algo que tenga sentido con el final del anterior pero siento que usaron una salida fácil con este final bastante predecible de voy no es en absoluto una gran película de terror pero es muy entretenida la premisa inicial de que greta sea contratada para cuidar a un muñeco de porcelana es lo suficientemente extraña como para llamar la atención del público y más con el giro final la secuela pierde esta energía se toma demasiado en serio y se convierte en una película de terror que se ha hecho una y otra vez mi valoración de the boy 2 la maldición de brams es de un 4 sobre 10 a pesar del guión katie holmes está genial en el papel principal sin embargo la película en su conjunto es decepcionante los trailers de brams revelaron que el muñeco ahora es una especie de ser sobrenatural lo que eliminó el interés de muchos de los fanáticos esta decisión crea una línea de tiempo confusa de una película a la siguiente nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado